Hello mi amor, por acá te saludo con lo que es un hermoso buenos días, buenas tardes, buenas noches Mi amor, hoy amanecimos con toda la actitud del mundo, pero primero que todo espero que te encuentres espectacularmente bien mi amor Y como así que con toda la actitud del mundo, porque como coloque en Instagram, como coloque en Whatsapp Hoy es un hermoso día para no estar enferma, un hermoso día para ser feliz, un hermoso día para agradecerle a Dios Por la vida, por las cosas buenas, por las cosas malas, por las cosas más o menos, por todo mi amor, por todo le vamos a agradecer hoy ¿Por qué estás hoy así neni? Lo que pasa es que el día de ayer, ya les muestro Aquí iba caminando, turururum, tururum, tururum, mi amor iba caminando directamente el puesto de salud Aquí estaba en la espera mi amor, estaba lo que era pálida, muriéndome con el dolor de cabeza mi amor Y como si tuviera la pálida y hay una presión en el pecho Aquí ya me iba a atender lo que era el médico y aquí ya me habían atendido Me acababan de inyectar mi amor, estaba esperando que colocaran otra inyección y me habían colocado una pastilla debajo de la boca Mi amor, porque tenía la presión lo que era súper alta Entonces pasé lo que fue toda la mañana mi amor allá en el puesto de salud y parte de la tarde mi amor Pero fue horrible, yo decía ¿Será que me voy de este mundo? Todavía señor, todavía me falta, todavía no conozco a mi amorcito Así que me haces el favor y me dejas conocer a mi amorcito y tener mis cinco pelados que quiero Aquí estoy mi amor, en la casa, hoy amanecimos bien, el problema es que estos días no he podido dormir bien Pero anoche sí seguí las indicaciones que él me dio y que otra amiga me ha dado Y dormí toda la noche mi amor, hasta me levanté más feliz de la vida Relajada, 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 sin dolor de cabeza ni nada Y yo dije bueno, vamos a hacer aseo mi amor porque hoy no hay Leo que me ayude Mientras que mis papás habían salido a hacer un mandado Yo empecé a hacer el aseo, luego ellos llegaron y estaban por ahí jodiendo Para allá y para acá, para allá y para acá Y mamá, mi hermosa, preciosa Yo di los mil quinientos traperazos, mi amor, a la sala Porque tenía que quedar esa sala espectacular Uy mi amor, aquí donde me veían yo iba bailando, iba cantando, iba haciendo aseo El diagra de bicicleta, no me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen adolescencia Y que vino de coser Ya por acá me encontraba lo que era con la señora de la casa ¿Quién sabe qué estaríamos hablando? Que nos estábamos riendo Ella estaba preparando lo que era una sopita de patica, mi amor Porque yo quiero sopa, necesito sopa en mi vida Y iba preparando lo que era la salsa para un pollo asado que vamos a meter al horno Aquí estamos todos, también está mi hermana, están los niños, está su marido Están en el patio con mi papá disfrutando de este día tan caluroso, mi amor Por allá hay sombra Aquí estaba yo picando las verduras que piqué Lo que es cebolla, cebollina, ají, pimentón Un tomate, también le hemos hecho tomate, le vamos a echar cilantro Y... Dos dientecitos de ajo, mi amor Salecita al gusto, yo no le eché mucha sal Y un chorrito de aceite de oliva, mi amor Porque aquí estamos cocinando con pura aceite de oliva o de coco Mientras que este se iba licuando bien, mi amor Por acá yo iba partiendo lo que era unas rodajitas Rodajitas, není, rodajas De zanahoria, también de papita amarilla Para echársela arriba el pollo cuando ya lo vaya a meter al horno Ahí lo dejé un ratico, mi amor Lo menié para que se integrara bien lo que era la salsa Y así empezar a acomodarlo en el sartén Bueno, no sé cómo se llama En el molde para llevarlo al horno, mi amor Yo quiero que tú aprecies Aprecias de apreciar el cutis de mi mamá, mi amor Si yo a mi edad llego a tener este cutis Sería la mujer más feliz del mundo Porque no todos lo tienen así Y a mí me encanta Yo no sé, yo me he dado cuenta en mis videos Los que he montado Que tengo la manía que cuando estoy cocinando Haciendo algo, aprieto la boca Como que a la fuerza la hago en la boca Ay no, qué risa No sé si a alguien más le pasará Pero a mí me pasa siempre Siempre de lo siempre Miren que aquí les acomodé lo que fue la zanahoria Ahora le voy a picar lo que es la papita amarilla Para que también se vaya la papa arriba Aquí mi mamá le machacó lo que fue un ajo Que tiene una pimientica de olor Y también tiene comino pero en granitos No es comino procesado Es comino natural que él también le da lo que es Con un saborcito espectacular No es comino natural que él también le da lo que es ¡Suscríbete! 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 Bueno, mis amores, aquí vamos con los niños. Aquí está Nolan, aquí está Manuel, mi amiga está allá adelante, ¿verdad? Ahí. Vamos a dar la vuelta al pueblo... ¿En qué? El doble mío. ¿Se parece a ti? ¡Ay, que el niño se parece a él! ¿Verdad, mi hijito? Vamos a dar la vuelta en el trencito. Aquí está la amiga mía, y ella está... ¿Qué dijiste, mi hijito? ¿Hamburguesa? Oye, hermanito, que hay una hamburguesa. ¡Suscríbete! 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 Y bueno, mi amor, después de dar la vuelta a lo que era en el trencito, los niños, la mamá les dio para llevarlos a comer, así que aquí los traje. Manuelito se pidió lo que fue una salchipapa sencilla. A él le gustan las salchipapas, solamente la salchicha, la papa y la salsita tarta, o salsita de tomate. Y las papitas chongo esas que le echan. Y Nolan se pidió una salchipollo con todo menos con queso, porque él no come queso. Aquí estaban comiendo, Manuel se comió todo, y si es Nolan ni se diga, mis amores. Esta salida me sirvió bastante para desestresarme, ya les cuento. Bueno, mi amor, ya me encuentro en lo que es la casita, omite la ropa porque ahora la tengo que guardar. Uy, no, qué flojera. Te cuento que hoy, bueno, ayer, así como te dije en el principio del video, ayer estuve lo que fue hospitalizada casi toda la mañana y la tarde, porque, mi amor, el dolor de cabeza fastidioso, yo dije, sería la presión. Cuando llegué allá la tenía alta, la tenía alta. ¿Cuánto de alta, mi amor? 160 sobre 90. O sea, la tenía alta para mí, para mí alta. Y ya me colocaron lo que fueron dos inyecciones. Luego que se pasó el efecto de la inyección, me colocan lo que es una pastilla debajo de la lengua, que fue la que me quitó el dolor de cabeza. Y lo que tenía, porque yo tenía dolor de cabeza, tenía mareos, tenía ganas de vomitar, tenía una presión en el pecho horrible. Y yo, ay, no, yo nunca en la vida había sentido esto. Horrible, horrible, horrible. Por una de las razones por las que la presión se me está aumentando. Y voy a decir una razón. Una de ellas es porque yo estos días no he podido dormir bien. ¿Por qué? No sé. Tal vez tengo preocupación porque mi abuelo está hospitalizado o por otras cosas. Pero estos días no he podido dormir bien. Bueno, anoche, ya después que seguí las recomendaciones que me dio el médico, me acosté, mi amor. Y eso fue un sueño de corrido hasta el día siguiente. O sea, hoy que mi amor, hoy amanecí feliz. Hoy me levanté, mi papá salieron un momentico. Y eso puse música, me puse a cantar, me puse a hacer el aseo. Toda la actitud del mundo. Toda, toda, toda. Ahora cogí una pequeña impresión. Cuando ya veníamos de allá para acá. Y porque es que están pasando lo que son las motos de que están celebrando lo que es Halloween. Ellos se creen allá en los Estados Unidos. Y yo no celebro eso, mi amor. Respetando la creencia de cada uno, yo no lo celebro y tampoco me gusta. Y como el pito, el pito, el pito, el pito de la moto. Ahora me está dando el dolorcito de cabeza. Y eso. ¿Qué otra cosa? Que también estaba deshidratada. Y él me dijo, no tienes que estar hidratada porque si tienes problemas de deshidratación. Yo no se menciona bien la palabra. Eso te va a estar afectando. ¿Qué problema tengo, mi amor? Que yo tengo que tomar coco, coco. Porque el suero y el eléctrolit engordan. Y los sueros que uno puede hacer aquí en la casa, mi amor, no me pasan. Por más que me los intente tomar, no me pasan. Y él me dijo que no. Que sí, hay sueros que uno hace en casa, pero no. Tiene que ser obviamente el pedialit. O él me recomienda que sea lo más natural que pueda, que es el de el agua de coco. Pero no he conseguido coco. Y si los consigo, están súper caros, mis amores. Pero de resto, ya estamos mucho mejor. Gracias a Dios. Mañana tempranito me voy para el hospital a cuidar a mi abuelo. Y creo que le van a hacer otros estudios. Entonces yo sí los voy a estar informando, mis amores, de cómo sigue él. Hasta el momento está ahí. Esperando que ya salgan de todos los estudios para que dé el dictamen final. Hasta aquí vamos a ver este videíto, mis amores. Besos y abrazos para todos. Que sea Dios con cada uno de ustedes. Bendiciéndolos y protegiéndolos de todo mal, mis amores. Nos vemos en el próximo videíto.